¿Cuántas veces sin querer la recuerdo junto a mí? Caminando en la arena, murmurando, soy feliz Era la playa del román, sí Era la que convidió Era la playa del román, sí Y sé muy bien que no volverá Aún recuerdo su sonrisa, su manera de mirar Que acompañaba la brisa de una noche junto al mar Era la playa del román, sí Ella también convidió Era la playa del román, sí Y sé muy bien que no volverá Esta playa está muy triste, nadie ocupa su lugar Era el reflejo de la luna, imagino suspirar Era la playa del román, sí Era la playa del román, sí Y sé muy bien que no volverá Era la playa del román, sí Gracias por ver el video